Jordi Puyol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat, cobró a través de sociedades instrumentales 11.530.004 euros de empresas de la construcción por servicios que nunca se prestaron, por lo que el juez cree que responden a comisiones a cambio de contratos públicos. Esta cifra consta en el auto de registro del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que sirvió para respaldar la entrada el pasado martes en el domicilio del primogénito de los Puyol. El auto desgrana una serie de cobros sospechosos por parte de sus sociedades que pudieron responder a comisiones de empresas, sobre todo de la construcción, a cambio de licitaciones públicas. Puyol Ferrusola y su exmujer han creado varias sociedades instrumentales de talla que en los últimos años Puyol Ferrusola y su exmujer, Merced Girones, han creado varias sociedades instrumentales que no producían valor real añadido alguno y cuya única utilización ha sido canalizar capitales de presunto origen criminal para realizar inversiones y gastos en España y en el extranjero. En total, cuatro de ellas recibieron 11 millones 530 mil 4 euros de un conjunto de empresas que tiene como denominador común en su mayor parte que su cifra de negocios principal proviene de la explotación de concursos, proyectos y licitaciones con el sector público, especialmente de tipo urbanístico. No se han aportado pruebas que justifiquen la realización de los trabajos El juez afirma que no se han aportado pruebas que justifiquen la realización de los trabajos, ni otro tipo de documentos, como intercambios de comunicaciones o realización de informes, sobre la variedad de materias en las que se simularía la intervención de Jordi Puyol Ferrusola. Estas empresas iniciativas Marketing e Inversions, Project Marketing Cat, Active Translation de Interros Aeroport Services recibieron pagos del grupo Copisa, y Solux Ente, entre otras. Operación sospechosa En el caso de Ente, el juez ha detectado una aparente refacturación y Copisa aparece en una operación inmobiliaria sospechosa en la que Merced Girones compra un terreno en Palamos por 217.000 euros y lo vende menos de tres años después a Copisa por 4,8 millones, cuando los terrenos colindantes se cotizan por mucho menos dinero. El hijo mayor de los Puyol faltó claramente la verdad El juez menciona a cuatro personas José de Alba, Juan José Baró, Antonio Fiorzano y Juan Manuel Rosillo que pudieron haber actuado como testacerros de Puyol Ferrusola, posibilitándole tener cuentas en México, Andorra, Estados Unidos, Paraguay, Argentina y Panamá, y realizar inversiones a través de un total de nueve empresas instrumentales más. Además, indica que desde que en 2012 se le comenzó a investigar judicialmente a raíz de una denuncia de su expareja, ha venido realizando un progresivo proceso de descapitalización de todos sus activos patrimoniales y financieros. El hijo mayor de los Puyol faltó claramente la verdad cuando dijo al juez que no tenía cuentas en otros países y realizó una clara operación de blanqueo para alzar bienes del alcance de la justicia comprando una sell company, empresa sin actividad, en Panamá, a la que transfirió todo su dinero de Andorra y luego lo envió a México. Evitó un embargo de esta manera, explica el juez, consiguió evitar que la justicia española le embargara 2,4 millones de euros si el imputado justificó la operación en la devolución de un préstamo, que intentó probar con unos documentos desfasados temporalmente. El primogénito de los Puyol también ha intentado ocultar su dinero desviándolo a una sociedad constituida por su ex mujer, Yrigue en 2012, y finalmente, en su pretensión de vaciar sus cuentas, donó en julio de 2014 558 mil euros a su hija, que esta usó para comprar un inmueble en Barcelona a nombre de una de las empresas instrumentales del matrimonio. El magistrado dedica varios párrafos a una sociedad inglesa, Brantridge Holdings, que para el juez es una empresa instrumental puesta al servicio de Jordi Puyol Ferusola por parte del gestor británico Herbert Arthur Rainford. El primogénito pasó de comprar por menos de 300 mil euros a vender su participación por 5,12 millones constructoras como FCC y ante hicieron transferencias de divisas a la sociedad inglesa justificando ese dinero con facturas falsas, por lo que los investigadores creen que en realidad los abonos serán por comisiones ilegales y que estos movimientos de fondos serían una forma de repatriar y blanquear los capitales fuera de España. FCC se hizo con los derechos de explotación de un vertedero adquirido por una sociedad en cuyo capital entró y salió a Puyol Ferusola en un espacio de dos años. En ese tiempo, el primogénito pasó de comprar por menos de 300 mil euros a vender su participación por 5,12 millones, una venta que hizo una semana antes de que FCC comprara todo el capital. Puyol J.R. adquirió acciones de la empresa explotadora del puerto del Rosario La empresa instrumental inglesa también le servía para desviar el dinero que tenía en Andorra, sostiene el juez, como es el caso de 470 mil 454 dólares que ordenó transferir en 2009 a una cuenta de la sociedad en Irlanda, o los 705 mil 662 dólares procedentes del principado que se enviaron a una cuenta de Brantig en Estados Unidos. A nombre de esa sociedad británica figura un inmueble de más de 4 millones de libras ubicado en Londres y que pudo adquirir Jordi Puyol hijo con dinero de procedencia sospechosa. Los negocios sospechosos también abarcan otros países. Así, el primogénito adquirió acciones de la empresa explotadora del puerto del Rosario, en Argentina, que le costaron la mitad que a otro comprador, en concreto 541 mil 730 dólares, y el matrimonio Puyol-Girones participó en una operación sospechosa de compra de acciones de una empresa croata. ¡Gracias! ¡Gracias!